Crap Bandicoot. Pero es que... Pero es que han pasado cosas interesantes. Porque... He perdido los datos porque se me han corrompido. En esta semana que no he hecho Live Streams, he hecho una cosa llamada esto. Lo tengo puesto en inglés, sí. Juzgarme lo que queráis, me da lo mismo. Pero no dicen Bandicoot al poder y en inglés dicen Bandicoot Power. Así que vuestro argumento es inválido. Me he pasado a la historia en Difídil. Y luego me estaba pasando los fantasmas para desbloquear al último personaje que me quedaba. Porque en el Pit Stop he contemplado bastantes cosas y compraría más si tuviera dinero. Pero vamos, esta semana le he estado dando. Y en las contrarrelojes estaba sacándome los fantasmas. En Difídil es interesante porque la partida más difícil es la primera. Es la de Calacrash. Porque las combas más rápido que tú y ganas nada más que por la folla de los objetos. Es curioso. Y estaba sacándome los platinos. Pero se me han corrompido los datos porque por lo visto en Play 4 hay un bug que ya sabía que existía. Lo que no sabía que lo que lo activaba era jugar contrarrelojes. Entonces, digo, todavía no me ha salido el bug y mientras no pierda la energía cuando está el simbolito de cargando, no va a pasar nada, supongo. Y no se me ocurrió hacer copia de seguridad porque no se me ocurrió que podía hacer copia de seguridad. Ahora lo he hecho. Pero se me han corrompido los datos y solamente se te corrompen los datos de las contrarrelojes. Bueno, de la parte de un jugador. Los desbloqueables y todo eso lo pierdes. Aunque tenga la historia hecha, los personajes que desbloqueas por historia, véase todos estos, los he perdido. Y lo que es peor todavía... Mira, tengo el ninja. Las cosas que compran se mantienen, gracias a Dios. Pero cosas como los colores que te daban por hacerte los platinos, ¿Dónde están? Aquí está. Si consigues todas las reliquias te dan este. Como azul metálico. Si consigues todas las reliquias de oro te dan esto. Y si consigues las reliquias de platino te dan esto. Me la hiciste todo en difícil. Y no me ha valido de nada porque lo he perdido. Así que tendré que repetirlo otra vez. Pero no lo pienso hacer en difícil. Bueno, creo que no hace falta. Voy a empezar una partida nueva en fácil. Luego cuando eso... Para desbloquear las cosas que ya me pertenecen. Como por ejemplo los personajes. Y mi pintura de platino. Pero bueno. Que le den. Y estaba haciéndome las contrarrelojes. Porque el otro único personaje que me faltaba era... Este tío. Tropi. Entropi. Y... En los logros del juego... Solo me faltan literalmente para conseguir el platino del juego. Los logros que tienen que ver con desbloquear a Entropi. Y conseguirlas contrarrelojes. Incluida la de Nitrous Oxide. Así que... Como he perdido esos datos. Aunque ahora estoy haciendo copias de seguridad. Porque ya he... Ya he escarmentado. Vamos a hacer contrarrelojes. Pues quiero hacerlas que el miércoles, dentro de dos días... Comienza... Eh... La cosa esta. El primer campeonato. O Grand Prix. O como lo hayan querido llamar. Porque es un nombre confuso. Ya que Grand Prix es un nombre muy asociado a otros juegos de karts y eso. Los Grand Prix. Que van a ser las temporadas, digamos. Y van a tener personajes nuevos. Y movidas. Y coches nuevos. Así que quiero desbloquear a todos los personajes normales. Y hacerme el platino antes que eso. Y llevaba bastante buen ritmo en las contrarrelojes. Y va por... Aquí. Mentira. Iba por aquí. Cuando se me jodió los datos... Me había hecho Thunderstruck. Eh... El de... El de... Tropi. Y el de Oxide honestamente creo que tenía el tiempo para verlo vencido directamente de la una sola vez. Pero cuando lo iba a repetir se quedó congelada la imagen. Porque el bug por lo visto cuando sale, él solo es cuando está haciendo los contrarrelojes. Que digo, es lo único que me falta por Dios. Y lo que no sabía es que el... El parche del miércoles que van a meter... El parche de Oxide que van a meter el... El miércoles... El parche del Grand Prix. Que van a meter el miércoles. Soluciona aparentemente el problema de perder los datos en Play 4. O sea, que muy bien. He perdido los datos dos días antes de que lo arreglaran. Porque yo no sabía que lo iban a arreglar el miércoles. Porque llegaban muchos días sin decir absolutamente nada al respecto. Así que eso. Me ha parecido guay. Pero honestamente estoy menos cabreado del que he pensado que iba a estarlo. No sé por qué. Pero bueno, hay que arreglar cositas. Y ahora estáis aquí conmigo para hacer todas las contrarrelojes que ya había hecho. Notaréis que el templo de Tini no lo tengo hecho. Porque luego cuando se me jodieron los datos luego me volví a hacer esta y esta. Que eran súper fáciles. Porque el templo de Tini era una de las partidas que sí había hecho. Tenía hechas ya todas las difíciles. Todas las de Crash Nitrocar me han parecido bastante fáciles. Excepto el templo de Tini. Que sí que lo hice una de las primeras. Y laboratorios de NGIN que es difícil. Y... Polar Pass es complicado. La pirámide de Papu es difícil. Todas las tenía hechas ya. Y me va a parecer muy divertido tener que repetirlas. Y las alcantarillas con el atajo que ahora se entra. Si quiere Dios. Y si no, pues no. Y eso es malo. Y Crash Code también me costó bastante. Porque como es tan corta hay que ser... Hay que drapar muy bien. No tienes donde esconderte. Y Estadio Reto también lo hice porque es igual que... Que como se llame. Que la del Turbo. Pero supongo que voy a continuar estas partidas. Y me quedaban cinco partidas por hacer. Dije en Twitter que me faltaban ocho fantasmas. Pero no. Me faltaban cinco. Para tener al Entropy con todos los trofeos. Y toda la movida. Así que me voy a pasar estas partidas. Oficialmente, técnicamente me habría conseguido el Platino. Ahora voy a tener que repetir todas de nuevo. Pero bueno. Seguramente empiecen por las más difíciles. Y voy a utilizar al... Al Pingüino Ninja. Porque la skin mola. Y me he acostumbrado a usar más pesados. Así que eso. Y hace un calor que te mueres. Pero eso también. Lo que voy a hacer es... Ahora... Ligeramente conduzco mejor que los primeros días. Ya que ya he tenido prácticas. Sobre todo con las comas en difícil. Y su padre. Porque me he pasado la historia en difícil. Y... Lo más complicado del modo difícil son las primeras partidas. Que no hay atajo ni hay nada. Honestamente. Ya habla. Ya habla. Esto no se ha solucionado. Por si lo queríais saber. Oh dios. Vale. Ya está. Es posible que no se haya grabado. La primera parte. Pero si no se ha grabado la primera parte. Me da igual. No subo esto a YouTube. Y ya está. Porque la capturadora. Me hace gilipolleces. Y me congela Open Broadcaster. Que es inaudito. Esto antes no pasaba. Pero ahora sí. Vamos a continuar. Y que sea lo que Dios quiera. Y si se deja de ver. Os lo imagináis. Me parece a mí. Ah. Esta partida era fácil. Creo que no tenía ningún atajo. Podría hacer hasta cositas. La clave. De las contrarrelojes. La primera vez. La primera contrarrelojes. Ni siquiera me voy a preocupar demasiado. En hacer una vuelta así demasiado buena. Porque Entropy. Es un pringao. Y se hace el fantasma suyo. Con nada. El bug solo se entra. No, no. El bug es cuando le apetece. Si es lo de borrar los datos. El bug solo se ha. A mí me ha pasado al terminar. Pero es cuando está cargando. Se colgó otra vez. Vamos a ver si lo puede solucionar. Si no, pues. ¿Quién sabe? Última oportunidad que le doy. He terminado la carrera ya. ¿Por qué he tenido que reiniciar el ordenador? Porque se ha petado tanto. Así que voy a hacer Entropy. Y ahora una cosa que es un coñazo. Hay que salir de nivel y volver a entrar. Para que aparezca el fantasma. Si no, no te da la opción. Por algún motivo. 20-07 no es problema. Me he estampado. En cuando he estado jugando la partida. Así que. Debería ser fácil de superar. Y puede que se vea. Pero solo puede. Seguramente cuando haga estas carreras. Que imagino que sean facilicas. Voy a poner el templo de Tini. Este. Que es chunga. Y este. Se para solo con este juego. No se para con la capturadora. Con la consola. Está desingualizado. Puede ser. No importa. No es para ser la parada que quería derrapar. Pero bueno. Tampoco necesito un super pie en paso. Que buen salto. A ver si puedo mantener el fuego rojo este. O sea. El fuego sagrado. Como lo llaman. Pero para eso hay que acumular. Digamos. Varios min turbos. Ahora min. No lo llevo. Pero lo voy a perder. Luego pondré la partida. Esa de Tini. Porque es una buena partida. Para practicar. Mantener el fuego este. Que te dan los turbos de la partida. Durante más tiempo. Porque tienes que mantenerlo toda a la vuelta. Y a lo mejor ahí explico un poco. Lo que estoy haciendo. Aunque lo estoy haciendo como el culo. Que casi me está pillando el fantasma. Pero la idea es hacer la mayor cantidad de min turbos posibles. Porque digamos que cuanto más hagas se te va acumulando digamos una reserva. Que hace que te duren más los turbos también del mapa del mundo. Y los saltos y todo eso también. No solamente derrapes. Pero lo estoy haciendo un poco regular. Pero vamos. Para este fantasma tampoco necesito mucho más. Ahora con Oxide. Suele ser más exigente. Pero me parece a mí. Que los fantasmas de los mapas del Nitrocar. Son bastante menos exigentes que los fantasmas normales. A ver qué tiempo hay que hacerse. Se supone que podrán Spiro. Pero a saber cuándo. Imagino que durarán un mes o dos meses. A lo mejor cada temporada de estos. No lo sé. Uh. Unos 55. ¿Hay algún atajo aquí que no conozca? Porque ese tiempo sí que parece desafiante. Pensaba que esta partida no sería de las difíciles. Ahora a ver si mantengo el fuego rojo que no lo he mantenido bien. Está desincronizado por un segundo. Ya lo sé. Dejarlo. ¿Qué más da? Si no se corta otra vez. Me vale. Lo puedo arreglar. Después. En edición de vídeos esto lo he llegado a subir. Porque vamos. Tal y como está. Vamos a salir con Turbo. ¿Qué te parece? Tal y como está la cosa. Ah. Lo que voy a hacer. Va a ser prontamente. Quitar las escenas de vídeo. De los mapas. Porque si no. Cuando hay que repetir muchas veces una partida. Es un coñazo intenso. Estupidas partidas de hielo. ¿Por dónde va? Simplemente está manteniendo el Turbo rojo. Yo creo. Ah. Sí que hay un atajo. No sabía que en esta partida había un atajo. Al final. Decía que había como bastante diferencia de tiempo. Digo. Lo hace muy bien. ¿O hay algo que no conozco? También yo lo estoy haciendo regular. Derrapa, hombre. Me he comido un bloque que estaba salido del escenario. Y he perdido todo mi Turbo. Por aquí. Esto no lo sabía yo. Y además tienes un mini salto ahí para mantener el Turbo. Eso es interesante. Las partidas de Carnito Cara y atajas que no me sabía. Y esta no sale casi nunca en el online. No sé por qué. Ahora. A lo mejor lo voy a tener tecnificado un par de veces más. Pero yo creo que esto ha dominado. Una vez que mantenga esta parte de aquí. ¿Quién se le ocurrió poner aquí un estúpido desnivel? ¿Habéis una acción de contrarreloj al mejor tiempo del mundo? No, pero van a meter estadísticas... Me parece que para... Que para el parche del día 3. Que para el miércoles. Iban a cambiar varias cosillas. Y supuestamente. Iban a mejorar la detección. De la geometría del escenario. Porque hay algunas zonas que hacen cosas raras. Y creo que por ello se refieran específicamente a las alcantarillas. Porque las alcantarillas hacen bizarretes. La de las cloacas. La partida de la autopista cloaca. Como se llame. ¿Alejo? Ah, sí, sí. Mejor. ¿Dónde va a parar? Aunque. Ese saltillo no te cuenta como un salto que te dé turbo. Pero bueno. Ya está controlado. Si puedo no comerme... Las dos esquinas que hay ahí. Cuesta esa mala leche. Pero aún así creo que le puedo. Ese salto ha tenido... Los he visto mejores. Pero bueno. Nada. Pero este fantasma es más fácil comparado con muchos otros. Me he cagado dos veces. Y todavía estoy a su nivel. Ya veréis alguno de los interesantes. Hombre, no me he comido la esquina. Pero no he cambiado la estrategia que he estado siguiendo. Por suerte. El salto... Casi la lío. Pero nada. Está fácil. Oxide de algunas partidas es un moñas. Y nada de goompas. Por lo que estoy a nadar más en offline ahora. Tal vez. Lo que te decía antes. No sé qué. Hace meses encontró una lista revolución de la historia del Donkey Kong. Quería agradecer. Bla, bla, bla. Me lleva a recordar la infancia. Que luego si lo piensas es una mala infancia. Porque Donkey Kong... No sé cómo funcionaba ese juego. Estaba sujeto macho por alfileres. Lo recordé y digo... Dios, es mucho más frustrante de lo que recordaba. El de las cloacas tienes que pillar bien el atajo. El problema es que el atajo no funciona de forma consistente en las cloacas ahora. Lo he estado testeando lo que he podido y nunca consigo hacerlo igual las tres veces. Me dice el fantasma la partida que conseguí hacer el atajo las tres veces. Fin. Eso es todo. El atajo es súper bizarro. Luego, si da tiempo hoy, que espero que sí. Haré... El templo de Tini. Y el... Y las cloacas. Para ver si consigo hacer el atajo las tres veces. Porque en cuanto consigo hacer el atajo las tres veces... La partida está superadísima. Mira el que atajo hay aquí. Guay va. Perfecto. Bien cogido. ¿Ves? ¿Se sigue viendo? Menos mal. Ya no estaba ni prestando atención. Pero algunas contrarrelojes las he tenido que repetir un montonazo. Y estas no tienen nada que ver. Ahí está el atajo. Eso no lo sabía yo hasta que vi que en online se lo cogía uno y dije... Ah, qué cabrón. Eso me interesaba. Ahora, no sé cómo voy a poder mantener fuego rojo en esta partida. Va a ser complicado. Es un buen revés, ah. Y esto es fuera de pista, pero ignorarlo. Ahí, ahí podía haber saltado y hubiera tenido un pequeño... ¡Ay, azul! ¡Ay, turbo azul! Tengo que mantener esto. ¡Uf! Tengo que entrar mejor ahí al final porque este turbo azul... Cuanto más tiempo lo mantengas, mejor. Es una velocidad exagerada. Por eso tengo puesto el velocímetro para que se vea la diferencia entre... ¿Quién ha puesto ahí esa piedra? ¿Sabes qué? Voy a continuar. Imagino que el fantasma de... El fantasma de Entropy tampoco se da para tanto. Aunque la cague muy descaradamente. A lo mejor el dentro de Entropy me lo desbloqueo. Y aquí el que importa es el de Oxide. No se podrá ir para allá para la izquierda, ¿verdad? Porque aquí la pista parece que... Tengo mis sospechas de que pudiera haber un atajo ahí. Esta partida ahora juega un poquito. Pero voy a ver si consigo mantener el turbo azul. Así no lo voy a mantener. No, no hay. ¿Por qué? Derrapa. Así no voy a mantener ningún nada. Necesito no estamparme ahí para mantener el turbo. Pero el problema de los personajes pesados es que giran un poco. Entonces en algunas partidas me lo complico más la vida no cambiando nunca de personaje. Pero me hice toda la historia con el pingüino y me voy a hacer todas las contrarelojes con el pingüino. Que alguien me detenga. No, 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 no. Ahora ya habrá que tomárselo un poco más en serio, incluso. Hace un tiempo decente porque yo he hecho una mierda pincha en un palo. Pero vamos, ahora es cuando me lo tomaré en serio. Y hay que pensar sobre todo no en Entropy, sino qué tiempo podrá tener el este. El Oxide. Aunque en muchas partidas, especialmente de la segunda mitad, me he hecho el tiempo de una de los dos. Y he tenido que repetir la carrera dos veces porque tienes que repetirla de todas maneras. En latino tampoco dice Bandicuta al poder. ¿Cómo que no? ¿Me estáis engañando? ¿No hay esperanza entonces de Bandicuta al poder? Yo pensaba que en latino sí te lo diría. Por aquí saltamos todo el mundo como era de esperar. Necesito hacer un tercer miniturbo ahí para no perder tanto lo de los miniturbos. ¿Por qué hacer el tercer miniturbo donde no tocaba? Ahora, turba azul, olvídate de él, claro. También tocar el lado del molino. No, ayuda. Si activo la rampa de la derecha a lo mejor puedo saltar por ahí. ¿En Switch dejan cambiar la voz al latino? Pues vaya. Porque en Play 4, ¿no? Si las voces siempre suelen ocupar bastante, eso es un fichero grande. Y en Switch tiene más problemas de espacio. O a lo mejor es cosa del disco físico. No pillo bien el ángulo para hacer esa curva. Espero que no sea un grandísimo problema. No, mi fuego azul. Adiós, fuego azul, te echaré de menos. Qué apurado. Qué apurado. Con un personaje de Machiro lo podría hacer mejor. ¿Puedo meter otro miniatur guay? ¿Que no está metiendo hasta ahora? Pero lo malo es que aquí llego con bastante almacenaje de miniturbos, pero claro, lo pierdo porque me como la pared o la lío, pero a nosotros tampoco nos hace falta tanto para mantener el turbo azul aquí. Ignoramos esa pared. Veamos a ver cuánto tiempo nos pide el de verdad. Pero estos mapas, generalmente los últimos se me han estado haciendo facilillos. Los más complicados son los que he dicho, laboratorio de engine, que hay que mantener turbo azul un rato... ¡Oh wow! Esto puede ser otro atajo que no conozca, es bastante diferencia de tiempo. ¿Qué ventaja tiene un personaje pesado? Más velocidad punta. O hay un atajo que no conozco, o consigue mantener el turbo azul que yo no estoy haciendo. Y si es una partida que hace mantener el turbo azul va a ser complicadillo. Con el turbo azul la diferencia de velocidad es una exageración. Por ahora no parece que es nada raro. Alá, como he caído ahí como las piedras. Sí que se puede, os dije que se podía. Lo veis, lo veis, me llamasteis loco, pero no estaba loco. Hay otro atajo y es por donde yo decía que iba a estar el atajo. Me parecía a mí, digo, ¿se podrá llegar? Sí que se puede, me lo ha confirmado el panfilo este. Pues ya está a ganar en cuanto se va a tomar ese atajo. Me llamasteis loco, pero no sabéis que soy un visionario. Y veo los atajos en sueños. Todo el mundo estaba equivocado menos yo. Pero entonces tengo que coger este salto para acá. No. Es este salto. No es exactamente por donde yo decía. Pero casi. Es más fácil entonces de lo que pensaba. La piedra, ¿por qué está esa piedrecica ahí? Una vez que hagas el salto está hecho. Por eso la gente se me ha sacado a lo mejor tanto espacio en esta partida. No sé por qué, la rotación de mapas siempre sale en los mismos mapas. Estoy cogiendo esta curva como me está apeteciendo ahora. Qué turbo ni qué turbo. No ha habido tercer miniturbo, pero ignoremos ese pequeño detalle. Guajajaina, míralo. Esto es bastante importante. Ahora solo tengo que hacerlo dos veces más, pero no es tan difícil. Salta. Mantén el turbo que quiero es turbo azul. No lo voy a mantener. La cagué. Espero que Oxide no lo mantenga. Si una vuelta consigo mantener ese turbo azul un rato, va a ser entretenido. Por aquí mismo, ¿qué más da? Nada, míralo. Es un pringao. Me meto con él en esta partida. En otras partidas no me puedo meter tanto con él porque me pasé bastante por los pelos. ¡Ey! Estoy manteniendo los miniturbos. Interesante concepto. Esto es justo lo que no quería que pasara. Y aún así me he tirado a abrazar el molino. Aún le puedo ganar. Contar con el poder del atajo. ¡Adiós, miniturbos! Pues echaré de menos. Fuera pista. Está apurando demasiado el molino. ¡Voxide! ¿Por qué voy a por el molino todo el rato ahora? Lo hubiera pillado casi. O sea, digo. Los fantasmas de las partidas del Nitro Cup. Yo creo que son más fáciles. O sea, digo. No hay un poco de más. No hay un gran esmercado. No hay un grado que supe y no tiene que tomar el enemigo. No hay un gran esmercado. No hay un gran esmercado. O sea, no hay un gran esmercado. Esmercado por el transporte. ¡Ey! Aquí sí que no va a haber Turbo Azul para nadie. Especialmente no para nadie. ¿Ves? El ciclo mantiene un poquito por lo menos. Aunque lo pierde aquí. Así que como si no hubiera hecho nada. Ese Turbo Azul hay que mantenerlo más. Los saltitos no son ninguna tontería. Te ayudan a mantener el control muchísimo. Y eso antes no lo hacía. Demasiado poco esta vez. Quita Molino, apártate de mi camino. Lo perdí. Si lo hubiera mantenido hasta el salto, el salto me haga Turbo y me hubiera ido a mantenerlo más. Pero básicamente cuanto más Miniturbo hagas, más excedente digamos se queda como reservado el fallo Miniturbo. Qué vergüenza. Lo cual te ayuda a extender más Turbos que hay en el propio suelo. Te cuenta como que los Miniturbos que hicieras se sumaran a la duración del Turbo normal. Y si el Turbo Azul significa que es más mejor. ¿Ha ocurrido algo? He notado como un parpadeo en la pantalla. Seguro que no se fastidia nada. Pero ya está. Este era sencillo. Esto es mucho más difícil sin tener que... Tener que intentarlo mil veces más las partidas. Si enseguida vamos a entrar en las complicadas. Salvo que estas dos sean complicadas, aunque de esta me sé los atajos, se supone... Deberíamos... Tener... Técnicamente el platino. Pero claro, no va a contar porque voy a tener que repetir todas las partidas. Ahora lo que voy a hacer es, en cuanto haga las partidas difíciles, voy a hacer una copia de seguridad de los datos otra vez. He hecho una copia de seguridad antes de empezar. Y voy a hacer otra porque ahora sí que no pienso perder más cosas. Aquí faltan cajas. Sí, las cajas no es lo difícil. Lo difícil es el fantasma, que es un cabrón. Aunque aquí no tanto. Es la primera partida. Falta hacer un tiempo bueno. Nos servirá para recordar dónde estaban los atajos. Que digo que me acuerdo, pero es un poco mentira. Aquí hay uno. Ah, dejo. Ese siempre me cuesta verlo. Tengo que estar medianamente pendiente. O sea que el online está medio roto. ¿Por qué? ¿De qué estáis hablando? Au. No. Se corrompen los datos no solamente en el online. Si juegas contrarreloj es como estoy haciendo yo. Se me han corrompido en el contrarreloj cuando me quedaban 5 fantasmas para tener a todos los personajes, y todos los logros, y todo lo que quieras. Eh, no sé por qué me he quedado por la mitad, pero bueno. Y ahí está el segundo atajo. El online, lo malo que tiene, es que al ser solamente modo casual, por así decirlo, decían Vinox, vamos a ponerte con jugadores de tu nivel de habilidad. Una mierda, echaron un palo. O te toca gente muy buena, o te toca gente que no sabe derrapar. No hay término medio. No importa, este atajo tampoco recorta tanto. Pero me lo he comido con tolas de la ley. Entonces, se mete la gente, te pone la pirámide de Papu Papu o algo así, que es una partida muy técnica, y la gente no termina en los 30 segundos que les dan. Aquí voy a tener que medir un poco en el tiempo que es cuando bajan esas cosas. Va a ser la clave. En todas las partidas están descompensadísimas. Va a ser falta alguna especie de nivel... competitivo o algo así. Porque... Doblar, creo que no he llegado a doblar a nadie, pero en Papu Papu casi. Aunque bueno, siempre está el tiro que se queda de feca. A ver, el atajo viene ahora. ¿Por qué lo hago tan lejos? No lo sé. Pues esta partida me va a costar, pero me va a costar entrar por ese atajo. Las tres vueltas, se me da mal. No me aplastes, no me aplastes, no me aplastes, gracias. Da igual, para Entropy no hace falta tampoco pensar demasiado. ¡Ups! ¡Adiós velocidad! Entropy abierto, con eso me vale. Esta primera siempre es la de prueba. Tengo que buscar alguna forma de entrar en el atajo. Si derrapo por fuera, puedo hacerlo. Pero tengo que acordarme cuando viene ese atajo. Oh wow, tampoco es un tiempo muy bueno, me he estampado dos veces. Así que entrando por atajo... Nah, yo creo que le saco diez segundos fácil. Si entro las tres veces. Estoy pensando que tiempo podría tener, pero aquí sí que me sé los atajos. Aquí no hay ninguno que no conozca que yo sepa. Así que no creo que sea un fantasma de Oxide muy difícil. Lo único va a ser si puede mantener fuego roto. Porque en esta partida no hay azul. Ahí está el atajo, eh. Vale. Luego he perdido el miniturbo, pero no importa. Con entrar ya me vale. Tengo que fijar en qué parte del mapa está que nunca me pico. Y esto me lo comí. Así que vamos a ir por aquí fuera descaradamente. Que aunque no me dé velocidad, tampoco me aplasta. Estoy apurando demasiado. Dios, qué mal. Si voy por fuera creo que podemos ir más turbos arriba. Esta va a ser la forma. Esta es la forma. Y ahora... Si paso todo recto... He tenido suerte. Vale. La segunda vuelta creo que sí. Voy al mismo nivel que mi fantasma. La segunda vuelta esta se salvo. Me voy a meter por aquí. Yo creo que hay más saltos. Efectivamente. Con lo cual es más turbo. En el torneo de la gema morada no me cargaron las CPUs. Eso es trampa. Porque las CPUs de los jefecillos son cabronillas. En el torneo de la gema morada va a sacar el crash falso que debería tener. Pero ahora mismo no lo tengo por... Corrupción de los datos. Demasiados datos. Demasiado corruptos. Y si ahora paso a los yolo... Ya era mucho pedido. Ok. Tampoco falta que me pegue dos veces. O sea. O sea. A Entropy... Me va a sudar los huevos muchísimo. Pero... Dios. Entropy se mete por la parte de los cobardes. Por la del saltico. En el minimapa me acabo de fijar. Pero Oxide a lo mejor... Sí que voy a tener que no comerme las planchas esas. Las prensas. Pero un minuto por vuelta. 2'58. ¿Cuánto tiempo se hará Oxide? No. Intenta otra vez. No. Que no me cargue el fantasma de Oxide. Quería darle para abajo. Oh, wow. El sonido creo que está bastante retardado, eh. Me ha parecido oírlo... Bueno, no importa. Wow, pero mucho. Luego lo ajustaré en la grabación. ¡Ah! ¿Veis? Cuando os digo... Que el fantasma de Introsexide en las partidas del Nitrocar son unos tiempos de mierda. Me han aplastado dos veces. Vale. Esto no es normal. Podría intentar solucionarlo, pero a lo mejor explota todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a golimmear. Vamos a colimmear. Y el audio. ¿Qué cojones? Creo que ahora va bien Pero vamos a enfrentarnos a Usai ya Y si se tarda el sonido os lo imagináis Son las cositas de las capturadoras Que van muy bien Honestamente creo que el programa puede ser mi USB Pero no lo sé Es que mi ordenador como hace cosas raras tan bien No sé a quién echaré la culpa Le echaré la culpa a la sociedad Pero a este fantasma ya lo he técnicamente Derrotado Aunque aún así me van a hacer derrotarlo Otra vez, que eso siempre es una putada Vale, por los pelos Pero he llegado Esta era segura No, no era tan segura Porque voy un poco adelantado a mi fantasma Aún así lo voy a intentar Puede que no superen mi fantasma Pero superaré a Usai Ahora lo malo es que la segunda vuelta No va a ser tan segura A donde pijo voy Así que haya un poco de desafío Esto está hecho Un barro es malo Voy muy cerrado Me he tenido que abrir Pero bueno Ahora lo malo es que el atajo no es seguro El atajo O sea, la parte de las De la prensa hidráulica Reza No No ha funcionado Estúpida prensa ¿Sabes qué? El atajo es el... El atajo Lo llamo atajo Pero no es un atajo Lo voy a coger de forma segura Yo creo También podría intentar medir Cuando me van a aplastar Y cogerlo del lado Pero Se puede hacer de sobra Mejor no cuártela con la prensa Pero me gusta el riesgo Wow Eso ha estado bastante cerca De ser un fracaso Bastante bizarro ¿Qué cojones? ¡Qué cobarde! En la primera vuelta No se atreve Eso es trampa Hay que coger la prensa En esta partida siempre Y jugártela Una vez que le pidas el truco A los derrapes Que es lo más complicado Que tiene este juego Ya... Cuando hace click Ya dices Ah Ahora entiendo Cómo se supone Que hay que jugar a esto Y no tiene nada que ver Con el primer día Hazme el salto Por favor Aún así Cuesta acostumbrarse Un huevo Hasta que El miedo A la prensa Hidráulica Me hace dudar de mí mismo Pero creo que hubiera pasado limpio Estas dos Corrigen De la cual eres tu enemiga Y enemiga del turbo rojo Que ahora sí estoy manteniendo Oh wow Esta tercera vuelta Va a ser interesante Si consigo no perderlo Antes hablo Eh... Ups Me va a pillar mi fantasma Porque me gustan mucho Las paredes Voy muy abierto Cancela O cerrado ¿Qué más da? Podría meterme por la derecha Tranquilamente Y aún así ganaba Pero... Guajaj Vale, no No, aún así he ido Por la parte cobarde Pero... Si tuvieras los cojones Muy grandes Ahí podrías hacer Mini derrapes También Pero no los tengo Tan grandes Pero os imagino Que los tiempos guays De esta partida De la gente Tienen que ser Haciendo derrapes Ahí Y rezando Para que la prensa No te pille Bueno, da igual De eso Si ya te digo Que los fantasmas Estos son Na En estas partidas En las otras no Pero en estas Na Mamarrachos Que no saben conducir Y me faltaría La que sería La última partida Si de verdad Nos hubieran borrado Los datos Y el resto de retos Ya lo hice Pero aún así Si voy a tener que repetirlas Todas ¿Qué más me da? Así que hoy Por cierto Para quien no lo sepa Los planes Hoy y mañana Contra relojes Quiero hacerlos Antes del miércoles Y el miércoles Empieza el evento De las Spice Girls Estas Como se llamen De las chicas trofeo Así que Quiero tener las cosicas Hechas Antes de las chicas Trofeo Y ese es el plan Siempre que la capturadora No se muera Otra vez ¿Eh? Hoy vas a funcionar ¿A que sí? Siente el poder En la fuerza Ahora se está portando Más o menos bien Ahora Aquí conozco Una estrategia Interesantilla Que es pegar Un salto Aquí Para aumentar Un poco más El mini turbo Porque aquí Hay un turbo azul Que me gustaría Que continuara Lástima Luego lo intentaremos Esta curva Va a ser un problema Esa curva Va a ser un problema Si consigo mantener Turbo azul Esta partida Puede ser complicada Ah y esta parte También va a ser complicada Para mantener Turbos azules Tendré que hacer esto Pero me cuesta Mucho empezar El derrate Los cilindros En este juego No funcionan Ahí ha saltado Solo Porque hay un turbo azul Que se podría mantener Relativamente fácil He tocado suelo No voy a poder Mantener Ojalá pudiera mantener Eso Por eso quiero aterrizar En medio Para ver si consigo Mantenerlo Pero tengo que entrar Con algún derrape O si no No hay huevos Tendremos que plantearnos El problema es esto ¿Cómo hago esto Con un pesado? Que ese giro Es súper cerrado Mucho más De lo que parece Este también es azul Hostia Y si el que intento mantener Es el del final Yo también En lugar de intentar Mantener este Va a ser la clave Cada vez hago el salto Este distinto Y cada vez me da más miedo Esta partida va a ser complicada Si mantiene un poco de tiempo El turbo azul oxide A lo mejor esta partida Va a ser de las más dificilitas No se me había ocurrido Pensarlo Vale Ahora sí que llevo Algo de reserva Este turbo azul Con un poco de suerte Lo podría mantener Nah Se fue Uh láser Llévate bien conmigo No Tengo que buscar el método Pero ese turbo azul Creo que lo voy a poder mantener Si entro con derrapes A ver que tiempos Son los que tenemos que hacer A lo mejor el fantasma Es otro mierdecillas Pero en esta partida Lo dudo Siendo la última Entre comillas Aunque Si La partida esta De Electron Avenue El tiempo es una mierda Es que había que superar Vale Entropia está superado Ya para empezar Eso no lo dudaba El que me preocupa Es el otro Y esta técnicamente Sería la última partida Que es lo que más me fastidia De todo esto Las tenía hechas Usa ese botón maldito Que algunos conocen como freno Entonces no consigo mantener El turbo rojo Ni azul Ni de ningún color Porque se pierde automático Tengo que entrar con más turbo Aquí Pero como lo hago Porque ahí derrapar No se me hace ni incómodo Ups Que bonita la pared Por lo menos Me voy a tener que preocupar De hacer bien la curva Aquí ahora Aún así La puedo hacer mal ¿Qué cojones? ¿Entropia está delante? Ha hecho algo Que yo no Pero ¿El qué? Entropi Cuéntame tus secretos ¿Por qué se me va a dar mejor Desde este lado? No me estaba ni fijando En el minimapa Y de repente Lo veo que está delante mío ¿Hay otro atajo Que no conozco En esta partida? No Vaya Tengo que fijarme ahora Por donde pico se mete A ver Entropi Cuéntame tus secretos Vale Por este atajo Te metes ya Pero es que es el normal Anda Creo que ya Si lo que hace No lo había pensado Aprovechar la partida Hostias Y eso es recto Ya no hay que preocuparse Por la curva Esto no lo sabía Yo Ahora esta partida Ya no va a ser tan difícil Tengo tanta velocidad Ahora Creo que puedo mantener El azul Ah no Eso cambia Bastante La situación Pero tampoco Tengo que hacer El salto así Porque si no Un poco lejos Vamos a llegar Que derrape Ni que derrape Va No importa Me estoy yendo Me estoy yendo de parranda Pero bueno El salto más o menos funciona Luego tengo que medir bien ¿Dónde demonios va Ese salto? Porque lo he cogido un poco A la virulez Pero bueno Tengo que girar por la derecha Creo que se me va mejor Ahora la coña sería Si pudiera Quedarme Con este turbo azul Una cantidad indeterminada De tiempo Llamada esta Que oye Algo es algo Que quieras que no Ese turbo azul Te da un huevo De velocidad Ahora va a ser un poco más difícil No te choques Contra la pared Que puede pasar esto No importa No le doy importancia Es solamente Entropy Solo tengo que superar A mi fantasma anterior Contra Osa Y ya le daré más importancia Ahora mismo No pasa nada Wow Si ni siquiera lo cogen Las siguientes vueltas Yo creo que lo atajo Solo lo cogen La primera Por eso a lo mejor Hace un tiempo Tan de mierda ¿Sabes que te puedes comer El techo? Porque no sé si en esta partida Pero por lo menos En la estación de Opside Yo lo hice O sea Lo cogen todas las vueltas Seguro cuento con ello Pero vamos Yo también lo tomaré En todas las vueltas En la partida siguiente En esta no En esa iba con turbo azul Mira como me he adelantado Vamos a practicar de nuevo Vale Ya creo que más o menos Te he cogido un poco el punto Y si ahí pudiera hacer un mini turbo En lugar de quedarme empanado Podría mantener el turbo rojo también No sé por qué me da Siempre por meterme por este lado Pero luego fíjate Rojo la pared No pasa nada Esto es necesario para el final Bueno No Esto es para sacarse A Entropy Y para conseguir el trofeo de platino Que es lo último que me queda Sacar todos los personajes Me falta Entropy Y derrotar todos los tiempos de Oxide Que también lo estoy haciendo Y Entropy se consigue Sacando los tiempos de Entropy Pero para acá sacarlos de Entropy Puedo sacarlos de Oxide Ojalá se puedan hacer Todos los dos de una Pero bueno Pero ya que estoy Voy a hacerlo ¿Por qué? Porque puedo Y técnicamente Una vez que termine esta partida Ya lo habré hecho Ahora lo que pasa es que voy a tener que repetir Por la corrupción de los datos Y eso Estúpidos datos corruptos Robándonos nuestro dinero A ver ¿Cómo hago yo aquí? Para mantener el turbo azul Esto a lo mejor es un poco arriesgado Pero podría funcionar Vaya que sí Ah Pero en ese te lo ponen rojo obligado Yo creo No Oxide va con azul Con sus dos cojones toreros Eso podría ser una complicación Espero que no lo haga Todas las vueltas Pero con clase turbo azul Sí que no puedo competir Con el rojo No lo pierdas Hombre Wow Eso es mi fantasma anterior Que sí que lo mantuvo No como yo aquí Es complicado Pero yo juraría Que ahora mismo Entropino Va con velocidad de turbo azul Espero que no lo mantienen Todas las vueltas Con un poco de suerte O sea Oxide Aunque ahora yo también Lo estoy haciendo un poco así De aquella manera ¿Sabes? Como si no Intentarlo muy fuerte Pero manteniendo un par De turbos azules Yo creo que le pido Esto no es mantener Pero bueno Ya me da igual Esto va a ser mejor Que hacer el saltito Que solía hacer Estoy buscando el método De mantener este turbo Y no saltando No es la respuesta Vale Hay que mantener Turbo azul Yo creo Por lo menos En un par de ellas Puede que sea complicado El último fantasma Fíjate tú He saltado Dime que he saltado Ah Pared Quiero ese turbo azul Caracraso es difícil Ya me lo pasé Porque hay que hacerlo Todo bastante perfecto Ya que no hay Por si Hay un turbo rojo Que se puede mantener Salta Espera Bueno no Me da igual Continúa Pero no te comas En la pared Que casi tenemos Un problema ahí Vale El problema vino Vale Derrapar es complicado En esa parte Es mejor saltar Intento hacer las dos cosas Y tampoco Se puede tenerlo todo Pero ahora lo he perdido Porque he hecho menos Mini derrapes ¿A dónde voy? Tranquilidad Tengo que hacer ahí El tercero Pero me corto yo solo Ahora sí Y aquí salto En lugar de intentar derrapar No es suficiente Tengo que ingeniármelas Para mantener ese turbo azul Una vez que tenga la fórmula Sería buena idea A lo mejor se va con mini turbo Para empezar Derrapa ¿Y si hago el salto primero Y luego derrapo? No Dos miniturbos Aquí otro Y esta es la cosa Esta es la cosa Madre mía Eso es arriesgado Porque voy a caer en los otros juegos Y aquí de todas formas Entrar con turbo azul Es suicida Así que Me parece que está bien Medida la cosa Ey Eso no es azul Y Oxide aquí Sí que consigue azul Bueno No lo conseguí En todas las vueltas Lo dudo ¿Y cómo va con turbo azul Estando parado? Vamos a intentar Dos miniturbos Dos Saltito Otro saltito Miniturbo Salto Otro salto Más Y se me gastó el fuste Pero casi mejor Porque esta parte Demasiada velocidad Es malo Míralo Nah ya está Ya está hecho Ya está ¿Por qué quiero Tanto ir a la izquierda Siempre? Pero sabes que Si funciona Para qué cambiar Hostia Eso ha estado cerca Pensaba que me lo había comido Con todas las de la ley Uy Ya está fácil Y sencillo Ah Perdí el azul Esto Puede estar más rellido De lo inicialmente planeado Oh 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 Adiós Velocidad Mi azul Mi querido azul Creo que hubo un mini derrape Menos en alguna parte De la ecuación Y por eso Saltar Saltar Sería una idea Macho Cuando vienes de un salto Si mantienes pulsar De derrape Y le das hacia el lado Empiezas Caes derrapando Directamente El problema Es que Quiero Intentar Hacer contravolante Ya directamente Y entonces Ya no le estoy dando Hacia un lado No azul A ver Aún Sería posible Porque hemos visto Ahora ya no es posible Que le acabo sacando Bastante distancia Una de las vueltas No hacia azul Seguramente Él No sé si eso ha sido Un salto Si se ha sido Un salto Pero La pared Opina Cosas distintas A mi A lo mejor Puedo aprovechar El medio Otra vez Que esta vez No lo estoy aprovechando Coge el medio Vamos a ver Eh No ha contado Como salto El medio Me puede dar Otro miniturbo Más Y otro más Al caer Con lo cual Extiendo más La duración Podría ser Otra forma De hacerlo No sé si es la mejor Forma Pero es una forma Puede Podría ser Uh Estoy derrapando Muy tarde Hola Oxide Como que por aquí ¿Sabes qué? Voy a continuar A ver Que ocurre ¿Por qué me gusta Tanto el fuego? Que lastena se me gasta Justo Pero tendría Esa cantidad de aire Me daba un montón De miniturbo Para continuar Con el azul Pero no nos hace falta Y es mejor asegurar Que el fuego Es traicionero Y para eso Simplemente puedo Comer el de aquí Porque está más rico Oh wow Esto va a ser interesante Demasiada velocidad Bien No estoy seguro Si también Mantener el azul Mantener el azul No mantuve el azul Uno de esos No me contó Como un salto Bueno pues Poco a rezar Me cago en la Tener demasiada velocidad Al final Es casi Hasta peor Porque entonces Ya no hago igual O eso O mantengo el azul Todo el salto Este ¿Dónde está mi azul? ¿Por qué se ha convertido En rojo? Misteriosamente Tampoco hay tanta diferencia No me importa Cuidado Vale He perdido el azul Que es Casi mejor para mí En la parte del Esta Uff No derrape Yo quería derrapar Pero esto no me ha salido Puede que tengamos Otra vuelta sin azul Efectivamente Con hacer una con azul A lo mejor me vale ¿Por qué te has sido Tanto para el lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? Quería de empezar De rato en una recta No es tan fácil Me parece Me he chocado Contra el techo Voy a ir por la derecha Nah, esta partida no es de las más difíciles Una vez que ves el atajo, esto es fácil El problema ha sido Los tubos azules, ¿por qué me como el techo ahora? Ni importancia le doy No saltes tanto ¿Por qué? No digáis cosas de la capturadora, cabrones Cuando sí que está grabando, que me habéis acojonado Puedo hacerlo todavía, pero es que ya no tengo el azul Oh wow, ya no tengo ni el rojo tampoco Pero bueno Macho, se me hace más incómodo este lado, voy a ir por el otro Una vez que me he acostumbrado No azul Las físicas de las paredes son extrañas y misteriosas Como comprobaremos cuando volvamos a hacer Cuando vuelva a repetir Derrap Derrapa, estúpido pingüino No me cao No voy a tener azul tampoco en esta vuelta ¿Lo veis? ¿Por qué no quiere derrapar en la recta? ¿Por qué no me quiere salir? Ahí me tenía que haber dado yo creo, pero bueno, dejamos al lado al que estamos acostumbrados, intentemos innovar... Míralo, ahí está. No sé por qué hace esa cosa tan rara el plan. Ahora tengo miniturbos. Puede que tengamos azul esta vuelta. Por obra y gracia del señor. Y efectivamente, mira por dónde va este. ¡Yii! ¡Ja, ja! ¡Y tengo demasiado turbo! ¡Uh! O tal vez el susto innecesario. Lo tengo pegado al culo. No tengo turbo azul en esta parte. No, tengo el azul. Creo que hubo un mini derrape menos. Pero puede que de lo mismo, da lo mismo porque ahora se ha parado tontamente, me espero. Oxide eso es raro e incomprensible. Por lo menos el turbo azul ahí me dio la victoria. Solo hacía falta un turbo azul en realidad. Hubiera sido lo suyo hacerlo en las tres y hacer un tiempo guay y sacarle un huevo de tiempo. Pero me da igual. Con esto me vale. Y con esto técnicamente debería tener el platino, pero el juego me lo roba. Me roba la cartera. Así que haz copia de seguridad. Me gusta el riesgo. Hagamos antes. Quiero hacer las partidas, en mi opinión, complicadas. Templo de Tini. Dipsy Driving no es tan complicada. El único problema es que os acordáis las cosas que giran al final. Me gusta comérmelas todas. Básicamente un poco como me pasa en la autopista espacial. Esta es fácil. 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 Tiene su cosa porque es un poco como la primera partida. Pero las partidas difíciles son. La que voy a hacer ahora. El templo de Tini. Porque esta es la mejor partida. Tal vez la peor. Para practicarlo de mantener el turbo azul. Porque aquí sí que hay que mantenerlo dos vueltas. ¡Uh! Faltan un montón. No faltan. Es que estas son las que estaban ya hechas. Las que tengo hechas son las que me faltaban. Que eran solamente estas poquitas. Y eran facilillas además. Esta es difícil. Esta es complicada. Esta no me costó tanto. Las minas Dragon también tienen su rollo. Esta es fácil. Esta tiene un atajo que no conocía. Bueno, que sí conocía pero no es viable coger nunca. Y hay que cogerlo. La pirámide de Papu es técnicamente difícil. Pero me la puedo hacer. Pero esta me la hago fácil. Eso se me da bien. Estas dos curiosamente son fáciles. Esta es la que voy a hacer la segunda. Porque es fácil siempre que puedas entrar en el atajo. Y como no es seguro. Y esta es difícil. Porque hay que hacer muchos derrapes bastante perfectos. Así que vamos a hacer el templo de Tin. Y a ver cuánto tiempo podamos mantener turbo azul. La reliquia era una pesadilla. La reliquia era chunga. Me las he hecho todas en platino. Lo que pasa es que como he perdido las texturas. Al perder los datos lo que voy a hacer es crear una partida en modo fácil. Y que le den. Yo ya lo he hecho en difícil. No tengo que demostrarle nada a nadie. Y desbloquear las cosas de nuevo que me faltan por desbloquear. Porque aunque me desbloquee a Entropy no me van a dar logros de nada. Porque me faltan todos los personajes que desbloquean por la historia. Uff. Eso no era así. Pero no importa. Estamos en la primera vuelta. Tenía que haber cogido ese salto. Ahora tengo que no cogerme esto. Au. No importa. Es Entropy. Entropy es un mierdas. Y el atajo no es muy bueno cogerlo honestamente. Ese que se ve a la izquierda. Porque aquí puedes hacer unos derrapes muy valiosos. Para mantener el derrape hasta aquí. Y ahora es cuando empieza la fiesta. Azul. Derrape. Salto. Salto pero temprano. Eso no ha sido muy temprano. Pero he llegado al segundo. ¿Por qué he cogido la parte de la izquierda? Oh no. No. No lo he mantenido del todo. ¿Por qué cojo la parte de la izquierda? La de la derecha no era mejor. Me voy a recordar meterme por la izquierda. ¿Pero por qué lo hago por la izquierda? Da igual. Vuelta a empezar. A mantener. Todo es turbo. Otra vuelta entera. Vale. Ese derrape río mejor. Ese salto también. Bien. Ahí recordaba que lo podía hacer dos veces. Pero bueno. El mini turbo. Ups. Da igual. Entropiestas superadas de todas maneras. Ahora tenía que haber aterrizado bien. Pero por lo demás la idea se ve ¿no? El problema va a ser la ejecución. Aquí es donde vamos a podernos tirar bastante tiempo. Porque el fantasma de Oxide se tira a las dos vueltas con turbo azul. Y tú tienes que hacer lo propio. Y tú tienes que hacer lo propio. Esta es de las difíciles. Esta sí. Supuestamente es mucho más fácil con personajes de derrape. De gente que gire. Pero he dicho que lo voy a hacer todo con el pingüino. Solo porque sí. Y lo hice con el pingüino originalmente. Así que no. Voy a cambiar. Cambiar a adaptarse es malo. Pudiendo obcecarse y hacer siempre todo el rato las cosas igual. Pero el fantasma de Oxide son menos de dos minutos. Hay que hacer las dos vueltas últimas con derrape azul sí o sí. Y esto está un poco grabado en mi memoria. Aunque ahí no quiero derrapar a veces. Pero bueno, no pasa nada. Es Entropy. Nadie se toma en serio a Entropy. Que me gusta tanto esa pared. Ahora empezamos. Me tengo que llevar este turbo rojo hasta el azul. Y aquí vamos. Ahora, hacer este salto pronto. Eso no ha sido pronto, pero me vale. ¿Por qué las físicas hacen...? Ah, era así como hacía esta parte. Ahora lo recuerdo. Me ha vuelto... Me ha vuelto la memoria muscular. Lo he acabado perdiendo. Pero es que giro en la dirección contraria. Aunque sea un poco... Antinatural. No. No, no. No, no. No, no. no importa, pero luego tendré que hacerlo bien. Y es que el problema es eso, mantener el Turbo Azul dos vueltas es más fácil decirlo que hacerlo. Es verdad, aquí me caí. Y aún así, mira, como he perdido el Turbo Azul antes, aun cayéndome del escenario me saco ventaja. Un fantasma. Vale, ahora empieza la fiesta. Madre mía, este a lo mejor puede que lo haga fuera de cámara. Porque voy a necesitar horas. 1.47, mira la diferencia. Entre Turbo Azul todo el rato o no Turbo Azul todo el rato. Aquí podemos estar un rato. Pero antes de una hora me expiro a cenar. Así que a lo mejor esto es todo lo que vamos a hacer durante el resto del día. Puede que para terminar ponga las cloacas para demostrar que el atajo se entra de forma aleatoria solamente cuando el juego quiere. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. De aquí no vamos a pasar. Vale, la primera parte bien. Esa parte me salía mejor, pero bueno. Ignorémoslo. Bien. ¿Cómo hacía esta parte? Lo he olvidado. No importa, tengo azul. Oh no, oh no, oh no. Lo peor de todo es que no tengo reservas. No puedo mantener azul. ¿La mejora de los cards aportan algo? No. Lo único que da estadísticas son los personajes, así está nivelado el juego. Y no me parece mal. Estoy saltando como si fuera la segunda vuelta y tuviera que mantener el turbo azul, porque ese desnivel te deja mantenerlo. La cagada. Que la partida parece ancha, pero cuando vas con turbo azul ya no te parece tan ancha. Pero esta parte a lo mejor la puedo pasar con el almacén que tengo de turbos. Porque siempre hago los mismos derrapes. Y no tener que derrapar ahí y arriesgarme a perder. El turbo azul chocándome contra la pared, que esa parte es finústica. El pequeño salto. Otro más. Dos derrapes. Vamos a probar. A ir de paseo por ahí. Y parece que funciona. Lo hemos perdido. Al no hacer derrapes ahí, tengo menos guardados para luego. Pero aún se puede hacer. Pero entonces sí que tengo que derrapar en esa parte de ahí. Pero no era así como lo hacía. Pero da igual mientras funciona. Se perdió. Es que tengo que derrapar para allá. Vale, ahora traigo un poquito más acumulados. ¿Qué cojones ha sido ese bache? Ya no traigo nada acumulado. Hay que empezar a acumular de nuevo. La pared te quita. ¿Sabes una mejora que podrían hacer en el juego con el parche? Que una vez le des a Star ya cuente como que está el menú activo y puedes darle hacia abajo inmediatamente. Porque hay una gran cantidad de veces que le he dado a continuar. Por hacer Star abajo a X. Pues no. Le has dado demasiado rápido al abajo. Ya de los derrapes perfectos en lugar de bien se acumula más. Ya, pero lo tengo medido en las zonas. Y lo hago siempre de la misma manera. E intento hacerlos lo más perfectos posible. Pero hay algunas zonas que tengo que hacer derrapes más pequeños para que me quepa un derrape más. Porque es mejor hacer cualquier derrape que no ninguno. Como por ejemplo aquí. Aquí los hago un poco más cortos para que entren tres. Porque el tercer derrape, si no recuerdo mal, es mejor que los otros dos. Vamos para allá. Salto pequeño. Otro salto. Dos derrapes. Y ahora la costumbre me está haciendo derrapar para ese lado. Pero tengo que derrapar para el otro. Pero ahora no me está saliendo. Tengo que pillar la costumbre de hacer ese derrape de esa manera y entonces lo tengo. Tengo que pillar la costumbre. Pero la idea es eso. Acumular. Los saltos también cuentan, claro. Y los saltos son súper importantes en esta partida. La mayor cantidad de turbo de reserva, digamos. Para cuando llegues a la parte importante puedas mantenerlo sin perderlo. Ahí ese derrape ha sido un poco dudoso. Como hago yo derrapes aquí? Te juro que los hacía pero he olvidado la manera. Mira. No lo pierdas. Gracias. Salto pequeño. Otro salto pequeño. Dos derrapes. Lo voy a decir en voz alta. Para recordármelo a mi mismo. Nooo. Como hago yo ahí el derrape? Mira Oxide como me va a alcanzar con su azul. Adiós. Hay un logro que es hacer una partida entera sin perder el turbo. Y en esta partida para hacer el fantasma es obligatorio. Así que no hay que molestarse en sacar ese logro por tu cuenta porque aquí lo vas a sacar obligado si quieres derrotar a Oxide. Tengo que practicar esta parte. Es la que me ha matado muy fuerte. No derrapes. Si no quería. Ya llevo un miniturbo de menos. Pero no debería importar. Por aquí hago un tercero. Y el tiempo en el aire. Es lo importante. Ahí no ha habido mini salto. Tengo que saltar directamente. Tengo que caer derrapando. Da igual hacia donde pero tengo que caer derrapando. Esa va a ser la coña. No tiene que poner el miedo ahí. No tiene que poner el miedo ahí. Y vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. No es este lado para el que hay que ir Tengo que hacerlo para el otro Te pegas mucho a los lados en esa parte Te parece a ti Hazlo tú y luego me cuentas Si es fácil quedarse en el medio de la partida Mientras derrapas En la parte de la mitad de estrecho Pero lo peor de todo Ahora es cuando lamento la pérdida de datos Tener que repetir esta partida entre otras Pero esta es la que más Literalmente esta fue la que más me costó Lo peor es que sé la fórmula para ganar Pero ejecutarlo es otra historia Aquí sí, en las otras Como la de Hyper Spaceway no he saltado Llego menos miniturbos Esto podría perderlo en cualquier momento Y ahí no he hecho el miniturbo Derrapa como sea Mierda He olvidado hacer el salto al principio Y luego me entra el pánico ¿Cómo coño hacía ahí para derrapar? Para el lado contrario Que me salía todo natural Esta primera vuelta No importa Porque en la primera vuelta El lado izquierdo es más rápido que el derecho Y ahora pues ahí le voy por delante No quiero derrapar para este lado Voy a continuar Para poder practicar en la tercera vuelta No es esta la ruta que suelo coger Para conseguir un poco más de miniturbo por el salto Pero bueno Esta vez lo he hecho Lo he hecho Pero no lo he hecho Pero vale Además nos van dando fichas No Si reinicio no dan nada Y no quiero que la partida se acumule Con muchas partidas guardadas Porque aparentemente Si el archivo de Fantasmas Se vuelve muy grande Es cuando se puede corromper Que es lo que me ha pasado Porque si Como podéis imaginar Mis fantasmas En esta partida Era todo pingüinos Demasiadas repeticiones Guardadas Por lo que la tuve que intentar 101 veces Y ya que estaba A veces la completaba Para que me dieran las fichas Pero ahora Me he dado cuenta Que fue pero el remedio Que la enfermedad Podía haber vivido Sin esas fichas Pero no sin mis queridos Datos Estoy haciendo un poco abierto De más Pero mejor Oh no Tengo un mini turbo De menos ¿A dónde estoy yendo? No lo sé Me ha pasado tres días Del parche Dos días técnicamente Pues va a salir a medianoche Supongo Solo he hecho dos mini turbos Ahí ¿Qué estoy haciendo? ¿Quieres derrapar? Por favor Me harías un sabor Muy grande Que se me ocurrió Lo de guardar Las partidas En la nube después Como no estoy acostumbrado A tener Si iba a haber buscado Un pendrive Pero digo Va Me paso dos fantasmas más Así una noche Y se me jodió En el último Pero no estoy acostumbrado A tener el plus No asocio Que tengo Lo de guardado En la nube Pero ahora Sé que me lo pillé Un año Por el crash Para jugar online Se creo Hay que derrapar ¿Qué más da? Oh wow No Rocé la pared Da igual No perdamos la esperanza Solo me acaba De pasar volando Esa es la forma Vale O sea La segunda vuelta De veces por la derecha Tendría que desactivar La caja Por favor Y tampoco se me da Mucho mejor Por la derecha No te voy a mentir Ahora he activado La caja sin querer Lo cual no me conviene Porque voy a meterme Automáticamente por la izquierda Me acostumbro a hacerlo Por la izquierda Y por la izquierda Lo haré Aunque parece más complicado Le pillé el punto Aunque ahora lo he perdido No te voy a No te voy aeter ¡Vámonos! Hace uno más, por menos cuidado con esa pared. Vale, por lo menos hemos vuelto hasta aquí, pero creo que voy a perder el derrape azul. A partir de la segunda vuelta ya no tomo el salto. Voy por fuera porque voy demasiada velocidad. Todos estos errores ya los cometí el otro día y ahora me toca cometerlos otra vez. Porque la segunda y la tercera vuelta no es la misma que la primera. Porque la velocidad es distinta y desaparece y estando muy rica. Vamos. El problema es que ahora no quiero cambiar de partida porque tengo ya está en la mente. Ok, ahí solía hacer dos derrapes pero he descubierto que me vale con una. Así que... Tengo que corregir el ángulo... ¡Ay Dios! No he hecho... Voy a perder el azul. ¡Adiós azul te echaré de menos! ¡Así es como lo hacía! Uno y luego dos. Lo tengo. Joder, pingüino, derrapa. Ya, pues haz lo que quieras tú. La desventaja al principio no significa literalmente nada de nada. Porque el lado izquierdo es mejor. Porr... Así no es como lo hago porque estoy cambiando. La forma de hacer las cosas. Cuando superé esta partida, sí la supero, sí que voy a hacer copia de seguridad. Esta partida no la vuelvo a repetir, vamos. Ni jarto cuerva. También podría coger un personaje que no fuera pesado. Y tener un... Y tener un... Y que sea bastante más fácil, pero nunca... ¡No! ¡Pingüino, derrapa! No me falláis ahí el derrape después del salto, que entonces no hacemos nada. Esto es una partida difícil, no las de antes. Esto es repetir una partida. Lo de antes era experimentar hasta descubrir cuál era la ruta. Esto es... Bueno, pues... Sé cómo hay que hacerlo, pero es que ni con esas. El resto de fantasmas de Osei son unas tirillas. Este es el jefe final. El de saber hacer el fuego sagrado, vamos a comprobarlo. No, me ha vuelto a entrar el miedo y no lo he hecho como lo solía hacer. Pero puede que lo mantenga. A ver si consigo hacer roger la persona en algún momento. Y parece que sí. Lo perdí. Pero... Están al final que puede que no importe. Ese salto ha sido un poco pequeño, voy con otro ángulo. Haz lo que creas tú una vez. No tengo suficientes miniturbos acumulados. No puedo fracasar aquí la segunda vuelta. Yo media hora aquí. Y lo que queda. No puedes descartar aquí la segunda vuelta. Las disparas. No tienes que ir a que cultures. No-no. Sí, lo que queda. Espechenle. No puedo fracasar aquí. No puedo fracasar aquí. Vale, bien, esta vez tengo buen ángulo. Es así, es así. Tengo que hacerlo bien, pero es así. Esa es la manera. Ahí es como conseguía meter tres miniturbos ahí dentro de la parte estrecha. El problema es que hay que hacerlo en dos vueltas consecutivas, claro. Pero es un problema para después. Me voy a tener que concentrar un poquillo. Esto es demasiado hardball. Oh, oh, demasiado alto. No. No es esta la manera. ¿Por qué lo estoy cambiando de vez en cuando? Pero oye, si funciona. Adiós, fuego azul. Te echaré de menos. Pero aún se puede hacer. El salto ha sido bueno. Ah, no ha habido derrape ahí. ¿Lo veis? No derrape no, party. No sé por qué me da tanto miedo esa parte ahora. Es lo único que me falta. Volver a hacerme bien esta parte. Esto no es hacer bien esta parte. Eso es coger la estúpida caja que está en medio. No me hace falta. ¿A dónde va si se puede saber? Los derrapes son temperamentales. Muchísimo. Tiene que hacer toda la partida tan perfecta. Es entretenido. Podría haber hecho hoy solo las partidas fáciles. Y parecería que hubiera progresado muchísimo. Pero luego llega esta. Y de todas formas hay que hacerla. Y cuanto antes haga estas partidas mejor. Además, el archivo de guardado no será tan grande. Menos probabilidades de que se corrompa. Ya está. Si es fácil, coño. ¿Veis? Qué fácil es esa parte cuando la hago con confianza. Entonces aquí todavía tengo derrape azul. Espérate, cuidado con el borde que los carga el diablo. Que no sea la primera vez que me he caído por ahí. Que no sea la primera vez que me he caído por ahí. Y ya está fácil y sencillo y a la primera. Esa era la parte esa a la que fallaba. Si es que lo sabía y lo estaba viendo. Y solo te dan 40 por esta partida. Es insultante. Vamos a salir del juego. Y voy a guardar. Porque no voy a repetir esta partida nunca más jamás en la vida. Ahora, sin embargo, la que sí que vamos a hacer es esta. Que también va a ser entretenida. Y no se buguea nada en absoluto. Las cloacas. Ahora me tengo que acordar dónde estaba para guardar los datos. ¿Aquí? Guarda todas las cosas de guardar. Con guardar la global me vale porque las otras ya las tengo subidas. Sí, por favor, sustituye los datos de ahora tengo un fantasma muy cheto. Por favor. Porque así ya no lo voy a volver a perder más que me apetece regular solo. Dios, lo he conseguido en live stream, fíjate qué cosas. Eso me costó horas. Varias. Horas. La primera vez que lo hice. Pero unas cuantas. O puede que cinco. De hecho, estuve toda una noche intentándolo. Y lo tuve que dejar por imposible al día siguiente. Ya sí que lo conseguí hacer. Pero no quería dejarlo porque tenía en la mente el camino. Pero es que esa partida da un asco. Vale. Vamos a buguearnos. En las cloacas. A ver cuántas veces puedo entrar en el atajo y cuántas no. Buah. En cuanto tenga esta partida superada. Crash Cove. ¿Y cuál es la otra? La de Bajo del Mar a lo mejor. Está hecho ya. Prácticamente. Porque el resto se hacen a la primera o a la segunda. Así te lo digo. Ese es el cambio de dificultad que hay. Sobre todo una vez que dominas el misterioso poder del derrape azul. O sea, del turbo azul. De como se llama. Bueno. Vamos a probar métodos para entrar. Probemos este método. No hemos entrado. No pasa nada. Nos enfrentamos a Entropy. Y Entropy es un mierdas. Pero ya es una vez que no he conseguido entrar. Por aquí sí. ¿Por qué no? Ahora me gustaría mantener el turbo. El barril este va a ser mi peor enemigo. En toda esta partida. Porque después del atajo aún te lo puedes comer. Vamos a probar este otro método. Eso se suponía que era un salto. Pero bueno. Tampoco hemos llegado. Pero es que la fiabilidad del atajo es menos cínico. ¿Dónde está mi derrape? Ninguno, por favor. ¿Dónde está mi derrape? Vale. Llevo turbo rojo. Saltamos aquí. Saltamos aquí. ¡Ey! Lo ha conseguido esta vez. Una de tres. No está mal. Ahora solo tengo que hacerlo las tres veces contra Oxide. Pero por lo demás. Todo guay. Y el barril ha vuelto. ¡Uy! ¡Ey! Las físicas de los tubos estos son lo menos fiable de hacer con cuando te pones a volar. He visto gente en la partida del agua. En la partida que son los tubos pero bajo el agua. Y se ponen por arriba. Literalmente volando así. ¡Uy! Como chocándose, como clipeándose ligeramente, como atravesando ligeramente el techo. O sea que los semicírculos hacen cosas raras. Vamos a pegarle una paliza a Entropy siempre que podamos entrar por el atajo, claro. Y luego a Oxide. Hacer tres veces el atajo seguidas. Fuafu. Ya veremos. Contra este creo que tengo que entrar dos veces. Y contra el otro las tres. ¡No tiene más! Literalmente esta partida no tiene más. Y no comerse mucho porque creo que cuando le gané me comí una vez el barril. Y aún así le gané a Oxide. Pero la cosa es entrar por el atajo. Si no entras por el atajo no hay huevos. Ya no te digo, aquí no hay que aguantar ni turbo rojo ni nada. Es entrar por el atajo, es lo único. Es muy sencillo una vez que entran las tres veces. Pero es tan poco fiable. Vamos a probar la técnica del medio. Vengo con un ángulo súper raro. Él ha entrado. Pero luego coge la parte larga porque es estúpido. Este atajo, en el original, si conseguías pillarle la técnica, entrabas garantizado siempre. Ahora no. Ahora literalmente no. No hay técnica fiable. Entonces ahí está la gracia. Que es el azar. Y una partida online que es súper cachondo. Voy a hacer la demostración gráfica. Seis tíos hicieron esto. Vaya, esto ya han entrado. Y mantengo el turbo bonito rojo. Así que eso es bueno. Pero imagínate. Yo el primero y otros seis tíos detrás mío. Todos. Estampaos igual. Contra el atajo así. Clon, 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 clon. Así muy bien. Hemos triunfado. Pero los seis. Uno detrás de otro comiéndonos la esquina. Pero como ahora es random. Eso no ha sido un salto. Eso que ha sido. Pues así. Así seis tíos. Aún así, o sea, Trópico coge la parte larga. Con lo cual el atajo se vuelve inútil. Tiene que haber un pixel. No. Tiene que haber algo. Pero la coña. Espérate que aún me gana. Era tener suficiente velocidad. Era velocidad y saltar más o menos bien. Llegabas garantizado. Ahora no. Entonces... Y ahora es cuando tendremos que repetir múltiples ocasiones. Pero si me dejo esta hecha. Me quedo bastante más tranquilo. La única que me podría complicar sería. Curiosamente. Crash Cove. La cala Crash. Porque hay que mantener. Turbo rojo. ¿Sabéis los dos pas de turbos que hay al final de toda la partida? Mantenerlos por lo menos una vuelta entera. Si quieres ganar. Tiene que haber un método. Pues en Reddit está la gente buscándolo y no lo encuentra. Las físicas de la partida de las cloacas les pasan cosas raras. A ver. Dicen que en el parche del día 3. O sea, de pasado mañana. Van a mejorar la detección de la geometría de las partidas. Espero que eso signifique que esta partida también mejore la detección de las cloacas para poder hacer el atajo. Porque esta partida sin atajo. Vale. Una vez he entrado, pero he saltado demasiado y me he perdido el turbo que también es bueno cogerlo. Pero no me voy a quejar. Ya que tengo otro turbo aquí. Y el fantasma tampoco lo aprovecha mucho. Está manteniendo turbo rojo él también. Probaré con el método este que así era como lo solía hacer. Por casualidad. Utilicemos el poder del random para triunfar. Este es el peor momento. Cuando hay dos vueltas que lo has hecho bien, sabes que viene la tercera. Y no te puedes fiar de la tercera vuelta. He perdido mi turbo rojo. Ahora sí que dependemos del atajo completamente. Aquí está. Para la contrarreloj lo ideal siempre es uno de máxima velocidad. No. Hay partidas de más derrape que... Honestamente es con el que te habías acostumbrado a jugar. Yo me he acostumbrado a jugar con el pingüino que es pesado. Tienen la ventaja en ciertas áreas. Pero hay partidas que hay que derrapar derrapes cerrados que te tienes que buscar las castañas. ¿Veis? Tener la velocidad roja no es garantizado de saltar. Bien, porque me queda así. Espera, espera. Que esto es muy entretenido. Cuando hago mini turbo abajo. ¡Sube! En esta partida es mucho mejor una velocidad. Si es que da igual. Que es que el salto no está garantizado. El salto es magia. Sabía que la tercera ya lo había agafado de todas maneras. Pero es que... Es fácil. Y ahora de repente hace un salto altísimo. ¿Por qué? No lo sé. Es un misterio. Ok, vamos por aquí esta vez. Es porque llevaba el derrape muy abierto. ¡Coño! ¿Veis? Si es que no te puedes fiar de absolutamente nada. Yo me había dado por vencido ya. Y basta sin mini turbo y ha llegado. Mágicamente. Derrapa por favor. Porque si no perdemos este turbo rojo muy bonito. Le puedo pillar. Siempre que entre al atajo. Y eso es otra cosa que puede ocurrir. Eso es otra cosa que puede ocurrir. Si vas muy rápido, de vez en cuando una cuesta, puede contar como que es una pared y estamparte. Y eso también mola cuando pasa. Tendrá las ocasiones. Eso, imagino que es a lo que se refieren que van a arreglar. Pero ojalá arreglen también... Eso es lo que han dicho lo de la detección de la geometría de la partida. Pero espero que también sean las cuestas estas. Que son una lotería. Es literalmente una lotería. Tú puedes hacerlo todas las veces igual. Y conseguir distintos resultados. Y es maravilloso. Y la gente, vamos, está encantada. Esta partida es una de las típicas de... Joder, el salto lo hago todas las veces. Ya lo tengo dominado. Y de repente no, de repente se ha vuelto magia. Si quiere Dios sí, y si no, pues no. Ahí no ha habido salto, pero tengo todavía el turbo rojo. Gracias a Dios. El turbo rojo ayuda. Creo, supongo... Es ahora mismo todo especulación. Pero no lo garantiza. No ha habido un miniturbo ahí. Voy a perder el rojo. Oh, tal vez no. Tenía mucho acumulado. ¿Sabes que te puedes chocar contra la cañería esa del techo? Yo lo he hecho una vez. O dos. Y casi lo vuelvo a hacer. Por Dios, llega. No, no. Escala. Sube. El problema aquí es... O sea, aquí lo estoy haciendo todo el rato bastante igual. Pero claro. Es la magia de las cañerías. Es una de las mejores partidas y me sigue encantando. Pero claro. Sin poder garantizar que vas a llegar aquí... Pierde mucho la cosa. Y el barril me debería saber más o menos en dónde debería estar en todas las vueltas. Pero como a la tercera no suelo llegar, la tercera va a ser una sorpresa donde va a estar el barril ese. Pues como ya digo, lo hago bastante igual todo el rato. Mismo camino, misma velocidad. Distintos resultados. Ahí ha sido un salto minúsculo, pero este ha sido decente. He perdido el rojo porque he besado la pared, pero lo puedo recuperar ahora. En un segundo. Y este lo mantengo. ¡Hola! Tú también lo has mantenido, ¿eh? Sobre todo has mantenido el primero que yo no. Esta partida es muy, muy buena. Puede ser mi partida favorita. Pero caro. El factor reza un padre nuestro, o si no, no hay salto. Siempre influye. Vale. Hemos esquivado el primer barril. Pero ¿y el segundo? ¡Oh! ¡Wow! Estaba en una posición buena. Perfecto. Y aún así no le saco mucho al fantasma. Esto es un buen fantasma. Pero también hace el salto a las tres veces, que es básicamente lo que hay que hacer. ¡No lo puedo creer! Jpenkwin J1. Hemos ganado. Hacemos otra partida para arriesgarnos. A que se pete. Y no se guarde. Me gusta el riesgo. ¿Cuál es otra? La pirámide de Papu. Pero esta sí que no dependo de nadie. Esta debería poderla hacer a la primera. No estás loco. Ya lo sé. Me gusta el riesgo. Da igual. La importante, y ya lo habéis visto, es la otra. Con que la otra esté guardada, me da igual todo lo demás. Con que el templo de Tini esté hecho... Es que el templo de Tini es mucho templo de Tini. Maldita sea. Es una muy buena partida cuando sabes hacer los derrapes y mantener el turbo azul. Es súper entretenida. Es en online con gente que sepa jugar. Tiene que ser pa' verlo. No. No. Pero... La de las cloacas ya, ¿no? Ya que el turbo... Madre mía, qué mal estoy haciendo esto de derrapes, ¿no? No importa. Estamos contra Tropia al principio. Este es otro de los fantasmas dificilillos. Aunque bastante más difícil es hacerse las cajas aquí. Las cajas de tiempo aquí sí que es difícil. Por suerte, eso sí que se ha, entre comillas, guardado. Porque una vez que dominas el atajo este, está todo hecho. Aquí no mantendré el turbo jamás en la vida, pero no me hace falta. Sobre todo con uno pesado. Estaba jugando mucho ahí con el borde de la planta. Eso me pasa por abusar. Pero volvería a hacerlo. No me arrepiento de nada. Estaba jugueteando mucho que sí, que sí, que no, que no, con el borde. Madre mía, cómo estoy haciendo las cosas improvisando. Haciendo nada más que dos derrapes, porque pa' qué más. Pero bueno, aquí no importa hasta esta domina. Hola planta, cómeme. Si hago mini turbos, a lo mejor corro. Es Entropia. ¿A quién le importa Entropia? A mí no. Sí, con este tiempo seguro que venció a Entropia. A Oxide no, pero a Entropia. Vamos a verlo. Estos atajos son consistentes, por eso digo. Aquí por lo menos no dependo de... Eh, ahora sí. Ahora no. ¿Ves? Nada, eso que a cinco segundos es Entropia. Entropia es un tirillas. Entropia no es nadie. Oxide sí que es más cabrón, pero ya están superadas las partidas difíciles. Excepto la debajo del mar. Que a lo mejor será una partida entretenida para terminar en ella. Mañana. Hoy definitivamente no, porque hoy voy a hacer a lo mejor esta partida y puede que una más... Y a lo mejor tampoco. Y a ver qué tal. Y luego a lo mejor hago alguna fuera de cámara. Haré las sencillas seguramente. O haré las difíciles, no lo sé. Pero el caso es que para mañana quiero tener esto hecho. Alá, y esa velocidad. ¿De dónde la he salto? Aquí el fantasma de OS-6 se mete más por la hierba, pero no hace falta. A mí no me gusta meterme por la hierba. Estoy jugueteando mucho yo con las plantas. Me están... Iba a cortar, pero luego me he dado cuenta que estoy luchando contra Entropia. Y aquí el de la medido Entropia, a mí no. El problema de este juego es que es eso. Si comparo lo que estoy haciendo ahora con lo que hacía el primer día, no tiene absolutamente nada que ver. La diferencia de nivel... Ah, mira, ahí está mi fantasma siendo comido. La diferencia de nivel... Mira, la OS-6 no se mete ni por el atajo. ¿Dónde vas? Alma de cántaro. Entre una persona que sabe jugar y que se ha hecho los fantasmas y eso. A otra que no. Es enorme. Y en el online decían que iban a hacer matchmaking con la gente de tu nivel, pero es mentira cochina. Eso es jauja. Entonces te encuentras con gente que es buena y se mete por los atajos y gente que no sabe derrapar. Básicamente. Y que no consiguen terminar las partidas por eso. Y es bastante, bastante triste. Ojalá hubiera algún modo competitivo o algo así que sí que te metiera con gente de tu supuesto nivel. Porque entonces ganaría bastante. Crossplay también ayudaría a que hubiera más gente para poder hacer eso, pero... Porque a lo mejor hay poca gente. Soto porque me mete con españoles nada más. Es ridículo. Y digo, ¿habrá alguien que no sea español? Que me meta con Europa en general, que habrá más gente de más nivel. Pero es que a lo mejor tienen miedo a que los tiempos de espera sean largos. Pero yo preferiría esperar más tiempo y que fuera consistente. Que no se estuviera saliendo todo el mundo todo momento. Y poder hacer partidas guays. Y que fueran copas en lugar de solo una carrera cada vez. A lo mejor es que este juego solo juegan españoles. Va a ser eso. Pero claro, encuentro gente así. El Tito, no sé cuántos. Y dices, pero... Ok. Sevillano. Tres, cuatro, ocho... Cinco mil. Pero modo liga o algo así estaría chulo. Bastante, bastante. Pero así por lo menos lo que hagas en una carrera importa para las siguientes. Y la gente puede ir a por... Ahí centrámonos en este y cosas así. O jugar por equipos. En online también estaría chulo. De dos contra dos. O cuatro contra cuatro. Ahora quería comerme una planta distinta. Solo me ha sacado cuatro segundos siendo comido por una planta. Este fantasma tampoco va a ser un desafío tampoco. Muy exagerado. Pero sobre todo cuando la gente bota pirámide de papu papu y cosas así. Se nota quién coge el atajo del final y quién no. Porque el atajo del final está chetísimo. Uf, no he frenado en el aire como quería. No, otro grupo para mí. Parece que se está yendo muy para adelante. No os preocupéis. Preocuparos un poco porque no he hecho bien el salto. Le quieren dar una larga vida y meterle muchas cosas ya, pero... Lo de por equipos estaría guay. Así por lo menos... Salvo que toque a dos que saben jugar muy bien contra gente que no saben jugar nada bien. Pero ahí a lo mejor se podría nivelar un poco el terreno de juego. Es que estoy desconectando muchísimo de la partida y tampoco debería, ¿sabes? Debería centrarme un poco en lo que estoy haciendo. ¿Ves? Oxlade se mete por la hierba, pero yo no lo considero super mega necesario. A mí no me gusta. Pierdo mucha velocidad. A ver, te derrape con el pesado. Difícil. En ocasiones ni lo intento, madre. Siempre me pierdo eso. Planta, no. Esta vez no. Que la he estado viendo ahí con los ojos golosos. Me estaba mirando. He tenido que corregir de forma un poco abrupta. Tendría que hacer más saltucos aquí para corregir mejor la posición. Ahí no importa esa esquina. Ignoremoslo. Lo dejemos, corramos un estúpido velo. Porque esa parte no la haré bien nunca jamás. Pero tampoco hace falta. Ya está. Estas por lo menos son fáciles. No como la de las reliquias. No sé si pillármelo para PC porque me mola el Mario Kart. Pero no sé si estoy de tipo. No tiene nada que ver con el Mario Kart sobre todo el sistema de derrapes. Es muy distinto. Pero tampoco tiene nada que ver con el Mario Kart porque como ya digo. El Mario Kart. El nivel está más igualado por los objetos sobre todo. Aquí la diferencia de nivel de una persona que acaba de empezar con una que sabe hacer las cosas es muy, muy grande. Pero mucho. Ay Dios. Voy a tener que repetir el Dingo Canyon. Que no es muy difícil pero es muy cansina. No me gusta esta partida. En Polar Pass también hay tramillas. Y en las minas dragón también hay tramillas. Esta partida no me resulta muy difícil. ¿Qué partida así complicada? Podemos probar Engine. Que es otra de las complicadas. Y ya está. Guardar nunca. No se guarda aquí. Está prohibido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se borran los datos. No se atreve. No tiene pelotas. No es que me lo haya hecho ya una vez. Es mentira. Yo no me preocupo. Pero es muy exagerada la diferencia de nivel. Sobre todo con saber guardarte. Hacer lo del fuego sagrado que lo llaman. A no saber que es una diferencia importante. Y aquí hay fuego azul por cierto. Que es lo que me gustaría conseguir. Y conseguir mantener. Y empieza ya. Lo bueno es que todos los mini turbos que haga dentro del tubo este. Me los guardo para luego. Salvo que ahí los he perdido y no sé por qué. Pero como solamente estamos contra Entropy al principio. No me importa. Pero luego sí que quiero mantener ese turbo azul. El máximo tiempo posible. Pero aquí hay otro. Y si todo va bien debería tener un sistema para conseguir mantenerlo. Uff. Puede. Pero ese derrape es... Aquí lo tengo que perder. Este derrape es demasiado cerrado. Tengo algo de reserva. Me ha dado más miedo ese barril. Que me he ido a Cuenca. Es Entropy a nadie le importa. El Mario Kart está nivelado siempre no sea en las motos de la Wii. Ya. Es que eso fue una caga. ¿Quién hizo una cosa chula? Que siempre mola. Aunque en realidad es más fácil de hacer de lo que parece. Eso. Aunque este turbo azul seguramente no lo mantenga. Oh. Puede que sí. Nah. Es más fácil mantener el otro. Es saltar a este sitio de aquí. El de la DS era el mejor. Porque por eso digo. Tenía más nivel de habilidad. Que sobre todo el de la Wii. Que era cogerse en motos y ganar. Ah. Adiós turbo azul. Pero bueno. Es Entropy y desbloquearlo. O sea. No tenemos ni que hacer aquí nada. Crasting Racing tiene más nivel de habilidad por lo del turbo azul. Mario Kart DS tiene más nivel de habilidad porque podéis hacer lo del Snake. Que a la gente le joderá. Pero hace falta habilidad para ejecutarlo. Así que me parecía una mecánica buena e interesante. No como. Ah no. Que esté todo nivelado y que ganen los objetos. Pues eso tampoco. Si puedes derrapar mejor que otra gente. Pues ganas y ya está. O por lo menos tienes una ventaja. Pero para eso mecánicamente lo haces mejor. No sé. Si no. Que todo depende de los objetos. Es un poco feo. Por eso el Mario Kart 8 y todo eso no me gusta mucho. Porque es que es. Los derrapes es algo secundario. Entropy le pegó una paliza y que me he caído por el barranco una vez o dos. Nah. Pasa nada. El problema es el otro. Que ahí sí que voy a tener que mantener esos turbos azules un poquito por lo menos. Aquí lo importante es que haya ranking para jugar con gente de tu nivel. Estaría bien. Me gustaría que el modo online fuera más que te pusiera gente con tu nivel. Porque sería mucho más interesante. Porque varía tanto el nivel de habilidad de la gente que no tiene nada que ver. ¿Para qué vamos a hacer mini turbos? Hoy no tocaba. No voy a llevar mucho acumulado. Y si me como las paredes no voy a llevar nada acumulado. Por suerte este se mantiene relativamente fácil. ¿Qué? Ha sido ese lagazo. Eso no ha sido en la captura. Ha sido yo en la consola. Lo cual es una mala señal con lo de borrar datos y eso. Pero seguiré jugándomela. Ya estaba yo recortando mucho. Y aquí otros tres. Esto es una buena acumulación. Esto va a ser... Ah, lo he perdido. Pero bueno. Es una buena cantidad de turbo azul. Que no sé por qué estoy luchando para conseguirla. Porque no me sirve de nada. Ya que no es el desafío contra Oxide. Pero siempre es bonito verlo. Mucho turbo azul. Más turbo azul es más mejor. Como yo siempre digo. ¡Uh, uh, uh! Cuidado. Madre mía. Ahí casi la lío. No llevo mucho acumulado. ¡Wow! No llevo nada acumulado. Ah, pero ahí de todas formas es cuando me comí el barril. Así que... ¿Dónde está mi fantasma? He perdido mi fantasma de lista en el minimapa. Esa parte tengo que hacerla mejor. Es más fácil con uno pesado. Pero bueno. Me ha desaparecido del minimapa, ¿de verdad? No existe. Madre mía. Tengo que dejar quedarme empanado y hacer miniturbos ahí o si no, derrape azul para nadie. Vamos a hacerlo a lo guay otra vez. ¿Por qué no? El barril. Aunque aquí no tengo forma buena de mantener el turba pool. ¡Wooow! Ahora... Ah, por otro. En cuanto tenga este ox hay pocos ahí que me vayan a hacer mucha rivalidad. El resto los tengo más o menos controlados. Este es un poco complicadete por lo de mantener el azul. Pero vamos, ya hemos mantenido el azul durante dos vueltas seguidas. Esto deberíamos poderlo hacer. Me ha sacado un segundo. No hace falta ni siquiera mantener el azul tanto tiempo. No llega a un segundo lo que me ha sacado. Esto está hecho. Con mantener un poco más el azul de lo que lo he mantenido, está llorando en su casa. ¿Qué tiempo es cuando lo online en las consolas sea gratis? ¿Ya ves? Fíjate tú. Por eso quiero que saca la versión para PC. Y tener que volver a pasármelo al 101% otra vez en difícil y con las contras relojes. Bueno, ya veremos. ¿Por qué ahora me apetece regular? Aunque lo estoy haciendo. Y técnicamente es la segunda vez que me estoy pasando la mayoría de estos fantasmas. Incluido el templo de Dini. Y ahora me lo he pasado. Relativamente rápido. Cuidado. Oxide ha perdido el azul ahí. Este no lo mantiene entonces. Yo tampoco. Así que estamos en paz. Si puedo mantener este, este es una gran diferencia. Y este es muy fácil de mantener. Pues fíjate que pillas ahí los agujeros. Estupendamente. Alá. Creo que también mantuve el azul en este fantasma al principio porque no le pillo. Me he ido mucho para el lado. La pared casi me quita. Mi querido turbo azul. Aquí no estoy. Esto podría ser un problema. Pero aún así confío en mis posibilidades. Estoy entrando en un ángulo muy raro. Adiós. Turbo azul te echaré de menos. O puede que no. No, no, sí. Mírame ahí con el turbo azul. Todo feliz. Sin ninguna preocupación en el mundo. Sin embargo la vuelta buena de Oxide debe ser la última. Porque no he hecho más que cagarle. No me ha pillado. Y sin embargo se supone que él me tiene que ganar. Por el tiempo que hizo. Así que este turbo azul seguramente él sí que lo mantenga. No lo he perdido y no sé con qué. Aunque puede que haya rozado contra el lateral del barril o algo así. Y cuente como una pared. Porque las paredes te cuentan para quitarte el turbo. Sin turbo azul no iba a ganar ahí. Ahí ya sí que era tener mucha fe. Porque no iba a superar a mi antiguo fantasma. Y mi antiguo fantasma se supone que va a perder. Vale. Esto pinta mejor que antes. Ese turbo del suelo. ¡Guay! ¿A dónde vamos? Vale. Por eso no suelo empezar el derrape por ese lado. Ahora sé por qué. Sabía que tenía que haber alguna explicación. Él coge el de abajo. Que supuestamente es mejor porque estás más cerca del suelo y eso. Pero este lo puedes mantener mejor. Pero me he ido completamente a la esquina contraria. A donde quería ir. Cancela. Cancela. Esta es la buena. Seguiré metiéndome por aquí. Aunque a lo mejor no me conviene. Oh, wow. Oh, wow. Eso ha estado cerca. No me gusta. Estamos aquí entrando aquí. Pero. A lo mejor sí me gusta. Después de todo. Oh, uy. Casi lo mantengo. Hubiera sido. Bastante entretenido. Oxide es de tipo aceleración. Curiosamente. Siempre que su fantasma cumpla esas normas. Que no lo sé. No derrape. No lo he mantenido. Pero Oxide aquí sí lo mantiene. Que esa es la trama. Pero no. De todas formas. Puede que le gane. Porque yo mantengo el del final. Y el no. ¿Lo veis? Ah. Aceleración máxima y velocidad media. Sí. Te lo podría mostrar. Pero técnicamente no tengo el personaje desbloqueado ahora mismo. Curiosamente el traje de pasarte el 101% sí que me ha detectado la partida guardada. Que lo tengo. El traje de Oxide de 101% que es un traje con tupé. Muy bonito. Que si puede ser lo mostraré mañana. Pero el personaje no lo puedo elegir. Porque mirad. No lo tengo bloqueado porque no le he vencido en el modo aventura. Aunque sí lo he hecho tres veces. Pero bueno. Ya volveré a repetir esas cosas para desbloquear los personajes que me faltan fuera de cámara. Por eso ya lo hemos hecho varias veces y es totería. Aunque a Oxide cuando haces el 101% lo han mejorado. Esta vez me costó hacérmelo al desgraciado. Unas cuantas veces. No tantas como lo de los turbos azules, claro. Pero bueno. Lo dejamos. Vamos a guardar. Pero ya guardo fuera de cámara. No os preocupéis. Seguro que no se me olvida. Hasta mañana. Que volveré a terminar las que me quedan y conseguir el platino esta vez. Sí, de verdad. Y el miércoles el evento este raro de las chicas... ¿Cómo se llamen? Así que eso. Adiós. Adiós. Adiós.